Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un análisis barra tutorial del último cover que saqué, que es 99 de Mobcoid, el primer opening de Mob Psycho. Bien, al principio empieza con unos... Chan chan chan, chan chan chan, y después hace... Bien, el tema está en la tonalidad de Si menor, ¿sí? Bien, el primer riff cuando entra, que es el riff más importante del tema, o no, hace... Sí, esa sería una vuelta. El ritmo es... Y ahí empieza la vuelta. Fíjense que con la púa, para poder lograr eso y no morir en el intento, yo en el principio había tratado de tocarlo... Que si bien se puede, todo para abajo, digamos... Acá lo que vamos a hacer es uno... Taka tan... Y después de esos tres, ese golpe que viene... Lo vamos a hacer para arriba. Y ahí... Si, lo hago así porque es bastante rápido... Hacerlo todo para abajo... Es más, ya creo que no lo puedo hacer todo para abajo porque me sale automáticamente hacerlo para arriba. Es para hacerse quilombo, así que ese golpe para arriba nos libera bastante la muñeca. Bueno... Después tiene otro riff, que es una subida de una bajada cromática, que está muy buena, que hace... Si, hace 0, 1, 2, 3, 4... Baja... Hasta el 2... Va el 6... Baja... Hasta el 4... Va el 7... Y baja... Hasta el 2... Termina en el 4... Y ahí empieza el estribillo, que es la progresión de la corda que es el principal del tema, que hace... Si... Re... Mi... Do... Si... No, perdón... Sol... Fa sostenido. Si... Esto sería... Primero... Tercero... Cuarto... Sexto... Y quinto... En la tonalidad de Si menor. Si... Y básicamente, la guitarra está compuesta de eso, en este tema. Espero que les haya gustado este análisis tutorial de este tema, y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.